¡Vamos de pesca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pa! Lo siento, lo siento. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo en ese bote? ¡Pez! ¡Ah! ¡Estáis pescando! ¡Red! Tenéis una red y una caña de pescar. ¡Valentina! Y Valentina os va a ayudar. ¡Estupendo! Ahora toca esperar. ¡Profesor Pato! ¡Atención, clase! El profesor Pato dice ¡Esto es un barco! ¡Un barco! ¡Esto es un bote! ¡Un bote! ¡Y esto es un faro! ¡Un faro! Pajarito, ¿puedes decirnos qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Es un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo. ¡Estupendo! ¡Ahora ya sabemos que es un barco, un bote y un faro! ¡Gracias, profesor Pato! ¡Con la garantía del profesor Pato! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pé! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, pato, pezca! ¡Una rueda! A veces pescar es muy difícil. ¡Menú de números! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para venir. ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides diez guisantes? ¡Diez guisantes! ¡Diez guisantes! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Eso es! ¡Diez! Me temo que no estáis cogiendo muchos peces. ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande! ¡Pato, Pocoyo, no estaréis enfadados, ¿verdad? ¡Después de todo ha sido muy divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Hurra por los nuevos amigos! Voy con mi barca y llevo mi caña de pescar Si veo un pez no me olvido de usar la red ¡Caña, pez, pez, barco, bote, paro! Ven con tu barca y lleva tu caña de pesca, caña de pesca Si ves un pez no te olvides de usar la red, ven usar tu red Si ves un pez no te olvides de usar el pez no te olvides de usar tu red Si hoy estás triste y no quieres jugar, hay algo divertido que te hará cambiar No es complicado, ya lo verás, suena la música Prueba a ponerte a bailar, saltando hacia adelante, saltando hacia atrás Las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies Da una vuelta, vamos todos a bailar Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás Las manos arriba, vamos todos a bailar, menea en la cadera, también mueve los pies Da una vuelta, vamos todos a bailar En un cumpleaños, un día especial, en las vacaciones, o el día de navidad En un cumpleaños, un día especial, en las vacaciones, o el día de navidad En un cumpleaños, un día especial, en las vacaciones, o el día de navidad Saltando hacia atrás, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar Menea en la cadera, también mueve los pies Da una vuelta, vamos todos a bailar Las manos arriba, mueve los pies, un salto adelante Todos agachados, y a la de tres, todo el mundo arriba, un, dos, tres Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás Las manos arriba, vamos todos a bailar Menea en la cadera, también mueve los pies Da una vuelta, vamos todos a bailar Saltando hacia adelante, saltando hacia atrás Las manos arriba, vamos todos a bailar Menea en la cadera, también mueve los pies Da una vuelta, vamos todos a bailar Prueba ponerte a bailar Una solución perfecta Hola Pocoyo Hola ¿Has visto eso? ¿Sabes qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una rueda! ¡Una rueda vieja! ¡Exacto! Es una rueda vieja que alguien ha tirado ¿Y eso? Parece un despertador roto ¿Y qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Ah, muy bien! También a la basura Bueno, ¿por qué no? Parece que Pajaroto también tiene cosas de las que quiere deshacerse Vaya, se han puesto de acuerdo Todos a tirar cosas Limpiar puede ser también divertido ¡Ah, qué gran alivio deshacernos de las cosas viejas! ¿Y tú, Valentina? ¡Oh, no! Me temo que delante de tu casa han tirado un montón de basura ¡Ah! ¡Pato! ¡La basura se va a caer al mar! Mmm, qué buena pinta tiene ese desayuno, Pulpo Ya sé, Pulpo A nadie le gusta tomar huevos con basura Y ahora, ¿cómo vais a conseguir deshaceros de todos esos desechos? ¡Increíble! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo A mí tampoco me gustaría que me lloviera basura del cielo ¿A alguno de vosotros le gustaría tener un montón de basura en el área de juegos? ¡No! ¡No os gustaría! ¡Seuscríbete al canal! ¡No os ¡Ahhh! Pero, ¿qué tramas, Bocoyo? ¡Ah, ya entiendo! Has decidido seguir a la basura para saber dónde va. ¡Buena idea! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me voy! ¡Vamos! Parece que va en círculo. Porque se la siguen pasando de uno a otro. ¡Ahhh! Tirarse la basura unos a otros no soluciona el problema, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Creo que Pocoyo tiene una idea para resolver el problema. ¡Qué ingenioso, Pocoyo! En lugar de lanzarse basura unos a otros, habéis conseguido reutilizar las cosas. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Porque él podría tener su propio disco. El desayuno de Pocoyo. Buenos días, Pocoyo. ¡Desayuno! ¡Claro! Es hora de desayunar. Hay leche, cereales y zumo de naranja. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres ni leche, ni cereales, ni zumo de naranja? ¿Por qué no? No. No. ¡Ay! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Cuchara! 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 ¡Es una cuchara! ¡Cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! ¡Tenedor! ¡Tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Es pulpo! ¿Qué estás haciendo, pulpo? ¡Preparando el desayuno! ¡Fenomenal! ¿Desayuno? Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo. ¿Qué es eso? ¡Algas! ¡Delicioso! ¡Hola, pajarito! ¡Valentina! ¡Semillas! ¡Y Valentina! ¡Es hay una! ¿Piedras para desayunar? ¡Ay, ay, ay! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un gato! ¡Un gato! ¡Eso es! ¡Es un gato! Desayuno ¿Podéis decirle a Eli qué quiere desayunar Pocoyo? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! Y... ¡Zumo de naranja! ¡Zumo de naranja! ¡Muy bien! Y... ¡Cereales! ¡Leche! ¡Zumo de naranja y cereales! ¡Qué desayuno más rico! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, amigo! ¡Sal ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos! ¡Vamos a desayunar! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche, que es muy sana! ¡Zumo de naranja! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días, amigo! ¡Sal ya de la cama! ¡A todos tus ejercicios y quítate el pijama! ¡Vamos a desayunar con zumo de naranja! ¡No olvides con tus cereales la leche, que es muy sana! En el colegio no paras de pintar Luego en el parque, corriendo sin parar Llegas a casa, algo no va bien Estás muy sucio y te huelen los pies Hay que bañarse, lo tienes que saber Es importante, tienes que oler bien Frotarte fuerte, las manos y los pies El pelo limpio y el culete también En la bañera, que a gusto es estar Con tu patito, no paras de jugar Nunca te olvides, esponja y jabón Después de un baño se está mucho mejor Bañarse, bañarse, bañarse su placer Bañarse, bañarse su placer Bañarse, bañarse su placer Bañarse, bañarse su placer ¡Git the fin! ¡Git the fin! Bañarse su placer ¡Git the fin ! Hola Eli! ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! ¡Ten cuidado! ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que hacer algo inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería hasta el comienzo! ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¡¿Le ayudamos?! ¡Hasta la tubería hasta el comienzo! ¡Hasta la ombra! 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 ¡Muy bien, Eli! Estupendo, Bocoyo. Estás recogiendo un montón de basura. ¡Genial, Pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! Lo habéis hecho todos muy bien, pero me temo que el agua sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¡Y todo gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Hola, Bocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh, perdona! ¡Estás concentrado! ¡Ah! ¡Has hecho una tarjeta! ¡Es muy bonita! ¿Y has dibujado una...? ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños! ¡Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! ¡Mmm! ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Bocoyo! ¡Te ha salido redondo! ¡A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es! ¡Pato! ¡Veamos qué regalo prepara Pato para ballena! ¡Pato! ¡Esa tarta es muy apetitosa! ¡A ballena le van a encantar vuestros regalos! ¡Ballena! ¡Ah! ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada Todavía tenéis la tarjeta y la tarta ¡Qué pez tan pez! Ato, tu tarta Algo me dice que se la ha comido el pez Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo ¡Y aquí está ballena! ¡Pero es cumpleaños, ballena! Ha sido un largo viaje, ballena Y todos tenían regalos increíbles para ti Eli iba a regalarte un magnífico globo Pero desafortunadamente se reventó en el camino Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños Pero no se dio cuenta Y un pequeño pez se la comió ¡Eso sí, todavía queda un gran regalo! Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli están con ballena ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? Sí, ya lo veo, Pocoyo ¡Es brillante! No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! Parece... Es una cerradura, Pocoyo ¡Tesoro! ¡Tesoro! Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro Perdón, Pajaroto Sigue durmiendo ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 Mira... ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! ¡Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar! ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces, juguetes, limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé. Has estado de vacaciones. Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos. Y aquí está Pato, que también acaba de volver de las vacaciones. ¿Pocoyo y tú? Tendréis mucho de qué hablar. Y tú también, Eli. Se han acabado las vacaciones para todos. Es hora de volver a verse. ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones. ¿Quién quiere empezar? ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah, ya! Fuiste a la playa. Hiciste un castillo de arena. Después, fuiste a pescar. ¿Qué dices? ¿Qué pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Ahora, Eli! ¡Tú fuiste a la nieve! ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos. ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Y saltaste con tu tabla de snowboard! ¡Qué pasada! ¿Cómo? ¿Saltabas más alto? ¡Así de alto! Saltabas tan alto que hasta tenías tiempo para leer y para hacer yoga y hasta para tomar el té con los amigos. ¡Eso sí que es increíble! Y parece que Pocoyo y Pato están de acuerdo conmigo. Bueno, bueno... Cuéntanos tu aventura, Pocoyo. Hiciste un viaje al espacio exterior. Volaste cerca de unos planetas increíbles. ¡Un planeta de lechuga! ¡Muy saludable! ¡Y un planeta de fresa! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches! ¿Estás seguro, Pocoyo? ¡Parece que te lo pasaste muy bien! ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero... ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán, porque yo... ¿Y qué tal tus vacaciones, pajaroto? ¿Tú qué hiciste? ¡Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas! ¡Las mías, mejores! ¡Un momento! ¿Pero por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos. Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis. ¡No! ¡Vamos, Pocoyo! Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos. ¡Venga! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! El baño de Eli ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Muah! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Eli! ¡Oh! Eli se está dando un baño con su patito de goma. ¡Hola, Eli! ¡Ah! ¡Muah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyo. Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento. Pero empezó a llover. Y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado. Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. ¿Le gustó tanto? Que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen. Por lo que se mojó una vez más. Después le secaron. Mojado. Seco. Muy mojado. Y seco. Fin. Eli lleva mucho rato en el baño. Me pregunto qué estará haciendo. Está jugando con una burbuja. ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! 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 ¿Podéis decirle a Pocoyo con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Están jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Bien hecho! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ay, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! Me pregunto qué está haciendo Pocoyo. ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! Me voy a bañar Usando el cepillo Me limpio muy bien Y hago burbujas Me voy a bañar Me voy a bañar Jugamos mi patito y yo Que a gusto se está Metida en el agua ¡Año! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Mirad! ¡Ahí va Pato! ¡Hola, Pato! ¿Qué es lo que tienes ahí? Jabón Un cepillo Y una toalla ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? ¡Vaya! ¡Vas a ducharte! ¡Qué bien! ¡Vaya! 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 ¿Qué ha pasado? El jabón, el cepillo y la toalla de Pato Han desaparecido Y ahora ¿Cómo va a poder ducharse? La siesta De pajaroto ¿Un gorro de ducha? ¡Gorro de ducha! ¿Una muñeca? ¡Muñeca! Un teléfono Teléfono Adiós ¡Teléfono! Buenas noches Buenas noches ¿Alguien ha visto el jabón de Pato? ¡Ahí está! ¡Ahí está el jabón! ¡Buen trabajo! ¡Lo habéis encontrado! ¿Alguien ha visto el cepillo de Pato? ¡Lo tiene Eli! ¡Ella tiene el cepillo! ¿Qué es eso que lleva el patinete? ¡Es la toalla! ¡La toalla! Vaya ¡Pato se ha enfadado de verdad por haberle cogido sus cosas! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice saltar a la comba! ¡Eso es! ¡Saltar a la comba! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice dar palmadas! ¡Vamos a dar palmadas! ¡Eso es! ¡Palmadas! ¡Pulpo dice dar vueltas! ¡Sí! ¡Dar vueltas! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Oh, no! ¡El cepillo de pato! ¡Y el jabón! ¡Pato, tu jabón está... ¡Aquí mismo! ¡Y ahora, el cepillo! ¡Y tu toalla! ¡Oh, nurra por las duchas! ¡Y un hurra por las toallas! ¡Oh, nurra por las duchas! ¡Me estoy duchando! ¡Oh, nurra por las duchas! ¡Oh, nurra por las duchas! ¡Oh, nurra por las duchas! ¡Tele...fondo! El baño de Lula ¡Hola, Lula! ¡Vaya! ¡Te estás ensuciando muchísimo! ¿Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, verdad? ¡Baño! ¡Eso es! ¡Ahora toca darse un buen baño! ¡Vamos, Lula! ¡A la bañera! ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ay, Eli! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia! ¡Anda, si es pulpo! ¿Están limpios esos dientes? ¡No! ¡Están sucios! ¡Mal, mal, mal! ¡Limpio! ¡Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a pulpo! ¡Oh, mucho mejor! ¡Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Lula ya está limpia! ¡Vaya! ¡Allá vamos otra vez! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Un rectángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Rectángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡MP3! ¡Un reproductor MP3! Y lo has hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos Altavoz ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Círculos! ¡Círculos! Cuadrado Círculo Rectángulo Ahora Lula sí que está limpia ¿No te sientes fenomenal, Lula? Esto no tiene buena pinta ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Tú, Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ja, ja! Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo Le vamos a lavar Ya está llena la mañana Y Lula no quiere entrar Si está limpia puede volver a jugar ¡Ja, ja, ja! Jabón Cepillo 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 Baño Cepillo Sucio Limpio Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a nadar ¡Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! No tenía ni idea Con todos ustedes, Pato el cantante A Pato le gusta ir siempre muy limpio ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Cuatro! ¡Cómo he podido! Será mejor que te des prisa Pocoyo y Eli te están esperando Así es, amigos Si Pato está limpio, Pato es feliz ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco Eli y Pocoyo están de aperitivo ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Ya, ya! Demasiado sucio ¿Es eso? Pato, ¿ya puedes salir? Pocoyo y Eli ya han terminado su aperitivo Están pintando con los dedos Ensuciándose y pasándolo en grande Oh, vaya Pato quiere jugar con vosotros Pero no quiere ensuciarse Se acaba de duchar por cuarta vez ¿Qué pasa, Eli? ¡Eli! ¿Pocoyo? Sabes, Pato No pasa nada por ensuciarse un poco Lo sé, lo sé Ni una mancha Limpísimo Venga, vamos Seguro que Pocoyo y Eli Ya están jugando a otra cosa A lo mejor es juego limpio ¿No será más sucio que pintar? Total de barro ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Una cosa está clara Pato ha hecho todo lo posible Por seguir limpio ¿Alguno de vosotros Se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato Tienes una mancha de barro Pero es muy pequeña ¡Pato! 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 Lo que trataba de decirte es que Ensuciarse No es malo Es cierto Escucha Mira, a ti te encanta estar limpio Ducharte Dar la nota ¿No es así? Pero Si ya estás limpio Y no te ensucias ¿Qué sentido tiene limpiarte? Mira que bien Pocoyo y Eli Te han traído una bañera Ahora Pato ya sabe Que ensuciarse un poco Hace el baño más divertido Pero ensuciarse bastante Es todavía más divertido Bravo por ensuciarse Y por limpiarse Bravo por Pato Bravo por Pocoyo Adiós Hasta el próximo baño Lula huele mal Hola Pato Qué bonitas están tus flores Y qué aroma tan agradable ¿Qué pasa Pato? Sí, tienes razón Pato Algo huele muy mal ¿Quién puede adivinar Qué huele tan mal? Lula Hola, hola Me temo que tenéis razón Oh no Hola, Eli ¿Tienes un perfume nuevo? Oh sí Huele muy... ¡Horrible! Lula ¡Ay, qué peste! Hola Pocoyo Hola ¿Qué llevas ahí? Sandwich Ah, no hay nada mejor Que un sabroso Sí, sí, ya lo sé Pocoyo Lula huele muy mal ¿Podéis decirle a Pocoyo qué debe hacer para que Lula vuelva a oler bien? Lavarla Tienes que darle un baño Darle un baño Es una gran idea Vamos Lula No es para tanto Venga Lula Venga Lula ¡Oh no! Pocoyo piensa que es hora de lavar a Lula ¿Qué tal si le ayudáis? ¡Ajá! ¡Ya la tenéis! Oh, vaya ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! Esto es más difícil de lo que parece ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, ya veo! Es un lavado automático Una idea brillante Pero No parece que funcione ¡Ay, pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, pato ¡Ay, Pocoyo! ¿Cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? ¡Uh, uh, uh, uh! Lula ¡Hueles fatal! ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡No bajo la lluvia! ¡Es verdad! ¡Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula ¡Mira qué limpia ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Eli! ¿Te vas a la playa? ¡Ay! ¡A pasar un día tranquilo tú solita ¡Muy relajante! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! Eli creo que Pato quiere ir contigo ¿Qué dices Pato? ¿Que no te importaría conducir? ¡Muy amable por tu parte! ¿Tú qué dices Eli? Calma Pato Eli quería pasar hoy un día tranquilo Así mucho mejor ¡Más amigos Eli! ¡Muy amable! ¡Adiós! ¡Muy Amable! ¡Adiós! Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Ah, ya vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepató! ¡Por allí! ¡Muy bien, Eli! A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si no! ¡Suscríbete! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos. Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser. ¡Pato! ¡Vaya! ¡Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta! ¡Y no puede irse sin su maleta! ¡Yo lo llevo! ¡Espero que lo logren! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Me encanta la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces, el dinosaurio se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! Autobús. Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Llegó la hora de comer algo rico! ¡Me parece que Pato ya está listo para pedir! ¡Tres sándwiches! ¡Muy bien! ¡Tres sándwiches! ¡Vaya! ¿Y si ahora pides... ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¿Podréis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Aviones! Parece que Pato todavía está esperando la maleta ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús! ¡Y en un tren! ¡Y ha corrido hasta el avión! ¿Para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido Pero viajar con los amigos es aún mejor ¡Mirad! Viajar es muy divertido Si viajas en un autobús ¡Autobús! O si viajas en el tren ¡Tres! ¡Tres! Si vuelas en un avión ¡Avión! ¡Avión! No olvides tu maleta ¡Maleta! 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 Viajar es muy divertido ¡Maleta! Si viajas en un autobús ¡Avión! ¡Avión! O si viajas en el tren ¡Tres! Si vuelas en un avión ¡Avión! No olvides tu maleta ¡Maleta! 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 ¡Las mil puertas! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! 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 ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Puerta! ¡Claro! Me pregunto qué habrá detrás ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Una puerta para ver el cielo ¡Qué extraño! ¡Pato! 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 ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pero! ¿Y el cielo? ¿Dónde está? ¡Pero! Creo, creo, espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¿A Pocoyo? Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. Esta puerta es muy, pero que muy rara. ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. ¡Parece Pato! Quizás deberías pedir ayuda, Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola, Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! Chicos, ¿pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña. ¡Ah! ¡Y parece que Pato prefiere ir a la playa! Bueno, los dos sitios son fantásticos. Seguro que si nos ponemos de acuerdo y usamos el sentido común, podríamos... ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta. ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli. ¡Venga, chicos! ¡Confíad en Eli! ¡Se conocen los mejores rincones del universo! ¡Primera parada! ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh, Eli! ¡Este sitio es increíble! ¡Vaya! Creo que a Pato no le gusta tanto. ¡Ha morido! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más. ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Guau! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. ¡Buena idea, Eli! ¡Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable! La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. ¡Chicos! ¡Última parada! ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Guau! 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 ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es... es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Guau! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¡Oh! ¡Es el cartero! Y trae una postal Me pregunto de quién será ¡Es de Eli! ¡Está en la playa! ¡Qué divertido! ¡Sería estupendo ir a la playa! ¿Qué hago? ¿Vas a hacer una playa, Pocoyón? Pues necesitarás una pala ¡Bala! ¡Bala! ¡Un cubo! ¡Cubo! ¡Unas gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Y un castillo de arena! ¡Castillo de arena! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar a hacer una playa! Profesor Pato El profesor Pato dice Esto es una playa Y eso es el sol El sol En la playa usamos una sombrilla para protegernos del sol ¡Se está genial debajo de la sombrilla! ¡Pajarito, es tu turno! ¿Podéis decirle a Pajarito qué nos protege del sol? ¡Una sombrilla! ¡Es una sombrilla! ¡Mmm! ¡Chalos! ¡Pesta el paquete! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Sombrilla! ¡Muy bien! Ahora ya todos hemos aprendido cosas sobre la playa ¡Con la garantía del profesor Pato! ¡Oh! Parece que ya estáis listos para pasar un día de playa ¿Me podéis decir qué es eso? ¡Una pala! ¡Eso es! ¡Una pala! ¿Y eso? ¡Es un cubo! ¡Eso es! ¡Un cubo! Pero necesitáis más cosas, chicos ¿Me podéis decir qué es eso? ¡Capas del sol! ¡Fantástico! ¡Ya estáis listos para ir a la playa! ¡Oh! ¡Otra vez el cartero! ¡Otra postal! ¡Eli tiene un castillo de arena muy grande! Mmm... ¿Cómo vais a hacer un castillo de arena? ¡Ya busco! Adivina... ¡El animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Bueno! ¡Un mono! ¡Eso es! ¡Ahora ya sabes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Habéis encontrado arena! ¡Qué castillo tan bonito! ¡Castillo de arena! ¡Castillo de arena! ¡Eli ha vuelto! ¿Podéis decirle a Eli ¿Qué han hecho Pocoyo y Pato? ¡Una playa! ¡Han jugado estar en la playa! ¿Qué es eso? ¡Conchas! ¡Conchas de mar! ¡Preciosas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La playa es genial Jugar junto al mar Con las gafas de sol Abre la sombrilla Y saca la pala Y el cubo Castillos de arena Playa Gafas de sol Sombrilla Bala Jugo Castillo de arena La playa es genial Jugar junto al mar Con las gafas de sol Abre la sombrilla Y saca la pala Y el cubo Hoy Lula y Pocoyo Se van a la playa Hola Pocoyo Hola Pocoyo Hola Lula Hola Lula Pocoyo Pocoyo ¿Dónde vas? ¿Por ahí no se va a la playa? ¡Qué bueno Pocoyo! Una pelota Una pelota pequeña Naranja Y completamente redonda Me gusta Redonda Sí Redonda Como un círculo Muy bien Pocoyo Muy bien Pocoyo Seguro que a Lula le encantará buscar la pelota en la arena Y ahora A ver si conseguimos Pocoyo Ese tampoco es el camino a la playa Vaya pero Uy que lío ¿Dónde está la pelota? ¿La ves Pocoyo? ¿Sabes cuál es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo cuál es la pelota? ¡La redonda! ¡La redonda! ¡Redonda! Bien Pocoyo Tu pelota es Redonda Ahora ya podemos ir a la playa Nuestro amigo Pato Está pasando un buen rato A su manera Perfecto Pato ¡Pero cuidado! Aquí viene Lula Pobre Pato Con lo ordenado que es Pato Entre todas esas pelotas está la de Pocoyo ¿Puedes ayudarle? Redonda Sí, Pato tiene razón Todas son redondas Pocoyo, ¿no tenía tu pelota un color especial? ¿Os acordáis de qué color era la pelota de Pocoyo? ¡Es la naranja! ¡Laranja! ¡Oh, no! ¡Lula ha localizado la pelota! ¡Cómo lo siento, Pato! ¡De verdad! ¡Bien! ¡Juegos malabares! ¡Cuidado! ¡Ay, por favor! ¡Hola, Eli! ¡Eli! Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué no le describes a Eli tu pelota? ¡Segunda! ¡Naranja! ¡No! ¡Esa no es! ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? ¿Es redonda? ¿Es naranja? ¿Y qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Una pequeña! ¡Chico listo! Y ahora que por fin tienes tu pelota ¿Qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? ¡La playa! ¡No me lo creo! ¡Pero si está aquí! ¡Bravo por Pocoyo! Eso es todo por hoy Un bonito día para Pocoyo Y también para mí ¡Adiós, niños! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? Siguiendo un rastro sospechoso ¡Mmm! Me pregunto quién dejó esas huellas Son bastante pequeñas ¡Ah! ¡Ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño Que los pies de Pocoyo ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tenéis razón! Pocoyo Estás siguiendo tus propias huellas ¿Y esas huellas? ¡Está lleno de huellas! Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos De hecho Creo que no son pies Sino pequeñas pezuñas ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Son tuyas, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Son de Lula! ¡Guau! ¡Sí! ¡Son de Lula! A veces, cuando caminamos Dejamos huellas Estas son muy misteriosas ¿De dónde salen estas huellas? ¡Redondas! ¿Sí? Son redondas ¡Grande! Tienes razón Son muy grandes Mucho más grandes que tu huella, Pocoyo Pies grandes y redondos No sé ¿Quién será? Pocoyo ¿Reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo Y le decís ¿Quién ha dejado estas huellas tan grandes? Y redondas ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Sí! ¡Ha sido tu gran amiga Eli! ¡Hermosos pies, Eli! ¡Eli! Alguien está dejando unas huellas muy interesantes! ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? ¿Qué clase de huellas son estas? ¡Candy! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes Todavía más grandes que los de Eli Y además los tiene palmeados Unos pies bien raros Lo que está claro es que no es un niño Ni un perro, ni un elefante ¿Estás de acuerdo, Pocoyo? Así que... ¿Quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh, no, Pocoyo! ¡No creo que sea un monstruo! ¿Pocoyo? Pocoyo ¡Fíjate bien! Sé que piensas que el monstruo está muy cerca Pero... Créeme No hay por qué sentir pánico ¡Mira, Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyo ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato Con sus terroríficas aletas de nadar ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo... Digo... ¡El misterio de Pato! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!